hola como están todos? mi nombre es Sergio Araujo y el video vamos a ver en este video vamos a estar haciendo un video de tipos de amigos y estoy con un invitado muy muy especial que es con Kevin Ibañez en este tipo él me acompañará y el director caramografo va a ser MacGyver aquí está no tiene canal pero es un buen editor y todo entonces comencemos con el video no? oye vamos a abrir a la fiesta tenemos parcial mañana solo saldremos un ratico no tengo parcial pero la próxima no? amigo pues solo habrá una cerveza solo es una seguro? yo voy pero solo uno una y un ratico verás compio en ti si si tranquilo solo habrá una te lo prometo ok vamos vale solo una ronda mala solo una ronda mala solo una ronda mala nooo 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 estuve repasando toda la noche por los exámenes y me saqué un 6 y tu que te sacaste? mmm que bien pues yo no repasé nada yo solo me saqué un 10 te pide hasta que te mueras oye no quieres entrar al baño? en mi casa se puede entrar sin tranquilo normal entro no no seguro no quieres el baño? no no tranquilo tranquilo fresco ok bueno pues si haces el baño ya vengo vamos a la cocina nooo no puede ser el mundo es cruel amigo que te pasa? nooo pues fue algo terrible nunca me imaginé esto se que me viven los últimos los cones pues yo me los comí no eso es ay eso es aún eso es quebat quema y queDear vamos a ver que es la patina tiene este la patina tiene la patina y la patina tiene la patina ¿Por qué están así? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Es que MIEEL! Otra Tranquilo Tienen que superarlo Van 7 años que Transgeron Yo estaba con ella Y salíamos Y mirá que Iba llegando el otro amigo y estaba con otro y ¿sabe que dice? ¡PORTE! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Ya estoy mañana! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Habamos! ¿Se robó algo? ¡No! ¡Creo que no! ¡Hola! ¡Chao, bien! ¡Caraón! ¡Bienes! ¡Hola! ¡Shh! ¡Haz silencio! ¡Que sigo hablando por teléfono! ¡Ok! ¡Me callo! ¡Me callo! ¡Haz silencio! ¡Por favor! ¡Haz silencio! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya me callé! ¡Otra vez durmiendo, Kevin! ¡Otra vez durmiendo, Kevin! ¡Como que así! ¡Kevin! ¡Ey! 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 ¡¿Por qué estás durmiendo?! ¡Otra vez durmiendo! ¡Ah! ¡Levantate, amigo! ¡Levantate! ¡Levantate! ¡Amigo! ¡Tengo diarrea! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! ¡Ey! Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides suscribirte en el canal de nosotros. El canal de él. Que es... ¿Cómo se llama el canal? Eh... Por favor, amigos. Estarán en la descripción. Y a mi amigo. Y a mi canal. Para que os miren mis diferentes videos. Por acá. Por aquí. Aparece el canal de él. Y... Por acá. Estar un botón para que se suscriban a mi canal. No olvides. Me gusta. Compartir. Todo lo que puedes hacer. Nos vemos en el próximo video. Que será en la próxima semana. ¡Hola! ¡Qué guayas! ¡Somos de Puerto Guzmán! ¡Pusumayo! ¡Uno es de Jason Araújo! ¡Uno es de Jason Araújo! ¡Uno es de Jason Araújo!